Música 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 Cuando vayamos Tomando un abrazo Te das un besito Cuando hay llanta, cuando hay llanta Me matas de ser, yo soy un presito y te puedo currir Me matas de ser, yo soy un presito y te puedo currir Me matas de ser, yo soy un presito y te puedo currir Yo soy un presito y te puedo currir Y yo le compuesto a ti, me matas de ser, yo soy un presito y te puedo currir Y yo le compuesto a ti, me matas de ser, yo soy un presito y te puedo currir Solo con amor, solo con dolor podrá suceder Si encuentro rositas, tengo tu poder Y que venga la otra pariente Y que venga la otra pariente Y que venga la otra persona Y que venga la otra persona Saludos papá, a la luz pica la buena Recorre copa, saca mi vida Recorre corretos borrachos, no perdimos todo De negros recuerdos, no traen tus mentiras Como cuesta la paz de una gracia Traido penas en el alma Que no les mate el cor De cambio y así me matan, entre más borracho estoy Con una traición igual Para cuando te borrachas, te vas porque lloró Más por quererte me pude mi casa De que padre y madre por seguir feliz Nomás por tu culpa, un día de su acercación Y un día de su acercación Que no les mate el cor Que no les mate el cor En cambio y así me matan, entre más borracho estoy De que padre y así me matan, entre más borracho estoy De que padre y así me matan, entre más borracho estoy Y así me matan, entre más borracho estoy ¡Suscríbete al canal!